El día de hoy, bueno, para inaugurar esta feria, Uniendo el Teatro del Pueblo está ya aquí el Grupo Duelo. Así que, si hacemos preguntas, ¿para qué ya puedan subir a cantar? Pues buenas noches a todas, gracias por acompañarnos, gracias a saludarles, esperemos que se diviertan y gracias por tomar su tiempo de venir esta noche a cubrir la nota. ¿Cómo se sienten de estar nuevamente aquí en la capital del Estado después de mucho tiempo de no haber estado ofreciendo un concierto? Pues agradecidos, nos gusta mucho estar aquí en la capital del Estado porque cuando recién empezamos, yo creo que los primeros 5 o 8 años, de aquí no la pasábamos, ¿verdad? Una vez al año, dos veces al año, Ciudad Victoria siempre nos recibió con los brazos abiertos. De repente, pues bueno, ya dejamos de venir un poco, ¿verdad? Venimos a presentaciones de la feria, hemos estado anteriormente. Y estar aquí siempre es un placer, saludar a todos nuestros paisanos tramoolipecos, ya que nosotros también somos tramoolipecos, somos de la frontera de Roma y Miguel Alemán Trabuárico. ¿Sabes que ese año han sacado varios sencillos de su nuevo disco? ¿Cómo les ha ido con esto? Pues muy bonito, la respuesta de toda la raza es muy padre. Vamos en el cuarto sencillo, tenemos el álbum ya preparado para salir. Yo creo que en el mes de febrero no va a tardar, ya está el disco nuevo. Llevamos tres sencillos al aire, el primero que fue Hombre con Suerte, después Vino a Eres Vida, Que Siga Lloviendo, y ahorita pues ya estamos en las fechas, ya para cerrar el año vamos a tranquilizar un poco lo que es la promoción del nuevo álbum. Y bueno, empezamos el año primeramente con el pie derecho y pues a salir con una canción nueva del álbum y ahora sí con todo el disco completo. ¿Qué va a disfrutar el público esta noche? Pues yo creo que lo mejor de la música, del duelo, siempre tratamos de dar ahora sí nuestra mejor cara, nuestra mejor presentación y esta noche pues a disfrutar la raza de Victoria, pues tenemos muchas canciones que hemos compartido juntos con éxitos y vamos a disfrutarlo. Tras ya varios años de carrera artística, ¿cómo se siente en estos momentos el duelo artísticamente hablando? Pues yo creo que, bendito Dios, seguimos creciendo, la ocupación sigue creciendo, ahora sí que he estado en lugares que no hemos estado. México es muy grande, a veces que nos preguntan, oye, ¿por qué no van a Sudamérica? La verdad, bendito Dios, es que tenemos mucho trabajo, lo que es México y Estados Unidos y no hemos dado espacio para salir fuera de nuestro país, ¿verdad? Pero, bendito Dios, sigue creciendo la ocupación, yo creo que lo importante para cualquier agrupación es tanto llegar y colocar un éxito en la cima, sino mantener a ustedes los momentos físicos, ¿verdad? Entonces, bendito Dios, nosotros aquí estamos y estamos cumpliendo 16 años de carrera y agradecidos con Dios, Padre. Pastor, actualmente las funciones de género son muy constantes entre las agrupaciones, incluso hasta con el género urbano, ¿tienen planeado ustedes hacer alguna colaboración más adelante o se tiene que ver en puerta? Pues sí, está bien padre, la verdad, la verdad no es nuestro enfoque, son muy bonitas las funciones, probablemente hemos hecho varias cosas con compañeros del mismo género, pero la verdad, nuestro enfoque es nuestra música y ya se hará el tiempo, pues llegará el momento donde nos encuentremos con algún lado como es que nosotros y ya hagamos alguna función o algo padre, ¿verdad? ¿Y ustedes como grupo musical, nunca les he intentado cantar o pensar algún día en tocar algo diferente a su género? De repente como que nos da por vestidos de mariachis, pero de pa allá no, no más, solo de nosotros. ¿Cómo va a ser el vuelo este año? ¿Vienen sorpresas de todos sus fans? Bien, de sorpresas, tenemos, de hecho esta semana vamos a filmar un video muy padre que es, vamos, que esperemos estrenar para las fechas decemprinas de nuestro álbum Navidades del Benito Norte, que es un álbum que salió hace tres años, más o menos, y cada año tratamos de, por decir, de revivarlo, ¿verdad? Porque es un álbum muy bonito que la gente respondió muy padre y pues no lo puedes promocionar todo el álbum, entonces vamos a hacer algo bonito. ¿Qué les gusta más alto de lo cantar y a la forma de eso? Los dos, los dos son parte del amor, entonces cantar el amor, en general. Oscar Iván, en la nueva producción de Duelo, aparte de ti como compositor, ¿qué otros compositores trabajan en la nueva producción? En esta nueva producción son todas canciones de un servidor, todas las canciones de Duelo. Gracias. ¿Viene variado de desamor y desamor? Viene, yo creo que es variado, ¿verdad? Tratamos de, obviamente, de correr de las mismas historias que hemos hecho. Se puede correr hasta cierto punto, ¿verdad? Porque se puede decir que no hay nada nuevo bajo el sol, pero pues hacemos nuestro mejor intento por no caer en lo mismo que hemos hecho. Entonces, siempre tratar de innovar en nuestra propia música, que como lo comenté hace unos momentos, pues es muy rica la música mexicana y tiene mucho para donde crearlo. ¿De dónde nace esa inspiración por los temas? ¿Son inspiraciones propias de relaciones? Pues inspiraciones propias y yo creo que a través de observar la vida, hay muchas historias. Nosotros le cantamos a nuestra gente, a nuestro pueblo, y de ahí mismo salen las historias. Nosotros somos parte del pueblo. ¿Has compuesto alguna canción de alguna historia que te ha contado? Sí, bastantes, bastantes canciones. Pues yo creo que de las más recientes podría ser Eres Vida. Eres Vida es una canción que yo le compuse a mi esposa, ¿verdad? Por ejemplo, Sonríe es una canción que me platicaron, una canción que me comentaron una historia y se me ocurrió escribirme Sonríe. Pero hay un chorro de canciones, de eso ya tenemos un buen de canciones. En su larga carrera que has tenido, ¿cuál crees que ha sido la canción que nos saltó a la fama? Pues más que una canción, un disco. El disco que nos saltó a la fama fue el disco de La Forma Cabra. Fue el disco que nos dimos, que rompimos el hielo en nuestra carrera. Y a partir de ahí yo lo cuento como la carrera profesional del duelo, ¿verdad? Porque antes trabajamos un tiempo como ocupación en bodas, pincinieras, y luego pues paramos un rato y decidimos grabar un álbum y tratar de hacer algo en grande y ese fue el resultado del disco de La Forma Cabra. ¿Cuál opinión personal, la situación que se vive actualmente con algunos colegas de ustedes en la música por la vinculación que tienen en cuanto a empresas falsas? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Pues yo la verdad no estoy muy enterado con usted La Onda, ¿verdad? Pero pues ojalá y sabrían todo, todo librado. Me preocupan más la expresión de los periodistas. Les ha tocado algo así. No sé cómo usted la va. Les ha tocado algo así alguna vez. Última pregunta, por favor. A nivel personal, ¿cuál es la emoción que siente yo como miembro de una radioinfusora? Es increíble la respuesta que ha tenido el público para el último sencillo, que es por el que siga ayudando. A nivel personal, ¿qué sientes tú como toda la agrupación? A decir, ve, o sea, toda la gente que nos habla a nosotros en nuestro personal. El duelo, el duelo, el duelo, lo que siga ayudando, lo que siga ayudando, lo que es lo que siente el grupo. Agradecimiento, más que nada agradecimiento, Ana, porque como lo comento ya después de cierto punto, de ciertos años, hemos aprendido a través del tiempo que las cosas van y vienen. Y estar donde estamos nosotros es un lugar privilegiado. Yo creo que cualquier artista lo que sea tener, no hay que al género. Y bueno, pues aquí estamos para seguir adelante y hacer lo que más nos gusta, que es la música. Gracias por acompañarnos y es un placer estar aquí, diviértanse.